Las únicas dos reglas del dinero que debes saber si quieres ser millonario. Imagina por un momento que tienes en tus manos un mapa secreto. Uno que te guía directamente al tesoro de tus sueños. La libertad financiera. No es un cuento de hadas, ni una promesa vacía. Es la realidad de quienes han descubierto las únicas dos reglas del dinero. Esas que separan a los eternamente buscadores de los verdaderos millonarios. Hoy, estoy aquí para compartir contigo este mapa. Para desentrañar juntos los misterios que han mantenido a muchos en la oscuridad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen atraer el éxito financiero casi sin esfuerzo, mientras que otros luchan sin descanso? La respuesta se encuentra en estas dos reglas simples, pero profundamente poderosas, que aplican todos los millonarios, incluso si no son conscientes de ello. En este viaje que emprenderemos juntos, no solo revelaré estas reglas, sino que también te mostraré cómo aplicarlas en tu vida diaria para transformar tu relación con el dinero. Te invito a que te quedes conmigo. Porque lo que aprenderás en los próximos minutos puede cambiar tu vida para siempre. Prepárate para desbloquear el secreto de la verdadera riqueza, porque después de hoy, tu visión del dinero nunca será la misma. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas ganan mucho dinero mientras trabajan lo menos posible, mientras que otras trabajan sin parar y aún así viven cheque en cheque? La mayoría de las personas tienen poca o ninguna idea de cómo funciona el dinero. El hecho de que lo usemos a diario nos da la ilusión de que sabemos cómo manejar el dinero y cómo funciona, pero la realidad es que la mayoría de las personas simplemente conocen una forma de ganar dinero, conseguir un trabajo. Pero muy a menudo son muy malos gastando ese dinero. Por otro lado, algunas personas llegan a la cima sin haber tenido nunca un trabajo de 9 a 5. Entonces, ¿qué diferencia a un grupo de otro? La respuesta simple es el conocimiento. El segundo grupo simplemente entiende cómo funciona el dinero. Déjame hacerte una pregunta muy simple. ¿Podrías ganar en cualquier juego si no conoces las reglas del juego en absoluto? E incluso si conoces las reglas, no es suficiente simplemente conocerlas, aquellos que dominan las reglas del juego son los que tienen más probabilidades de ganar ese juego. Exactamente lo mismo ocurre con el dinero. Si no conoces las reglas del juego, seguramente fracasarás. Por lo tanto, las personas que ganan mucho dinero, las personas que logran éxito, son las que dominan las reglas del dinero. Así que aquí, en este video, veremos las reglas del dinero que ayudaron a la gente a llegar a la cima y mantenerse en la cima. Así que, si estás listo, dale me gusta a este video y comienza con la primera, Evita los bancos a toda costa. ¿Cuánto crees que ganarás en interés si depositas tu dinero en un banco? Supongamos por un momento que trabajaste muy duro y ahorraste 10,000 o, ¿qué tal?, 100,000 dólares, así que estás pensando en cómo invertir esos 100,000. Y una de las opciones que estás considerando es un depósito fijo en un banco. Ahora, para que tu inversión tenga algún sentido, entonces tienes que obtener al menos el 3 a 4% de tu inversión, porque si no obtienes un 3 o 4%, entonces la inflación se lo comerá. En el momento de este video, la inflación es de alrededor del 3 al 4%. Quiero decir, generalmente es alrededor del 2%, pero debido a que tuvimos una inflación alta durante los últimos años, a partir de 2024 es alrededor del 3% al 4%. Por lo tanto, si no obtienes al menos el 4% de tus 100,000 dólares, entonces el dinero real, el poder adquisitivo de tus 100,000, disminuirá cada año. Sí, todavía son 100,000, pero el año que viene podrás comprar menos cosas con esos 100,000. Entonces, ¿cuánto interés crees que te están pagando los bancos ahora? Se supone que es al menos el 4%, sin embargo, si ahora mismo vas y verificas cuánto están pagando los principales bancos. De los Estados Unidos por depósitos fijos, te quedarás absolutamente impresionado porque bancos como JP Morgan, Chasse, Seribank no pagan más del 0,1%. No me importa cuánto dinero estés invirtiendo. No me importa cuánto dinero planeas mantener en un depósito fijo. Si estás ganando menos del 1%, especialmente si es como 0,1%, entonces tu dinero no está creciendo en absoluto. Pero ese no fue el caso todo el tiempo, porque si retrocedes hace unas décadas, descubrirás que la mayoría de los bancos solían pagar una tasa bastante decente por sus depósitos fijos, y tenía sentido que pagaran esa cantidad de dinero. Quiero decir, piensa en cómo funciona el banco. Digamos, por ejemplo, que tengo 100,000 en mi casa. Así que si tomo esos 100,000 y voy al banco y los depósito en un depósito fijo, por ejemplo, el banco me va a proporcionar, digamos, un interés del 5%, y luego el banco tomará ese dinero y le prestará ese dinero en forma de préstamo de automóvil, por ejemplo, y le cobran un interés del 10%. Por lo tanto, la diferencia entre el 5% y el 10% es la ganancia que obtienen los bancos. Por lo tanto, lo mejor para cualquier banco es brindarte una tasa de rendimiento decente para estar motivado a mantener tu dinero en su banco porque, cuanto más dinero atraiga el banco, más dinero podrá prestar y más dinero ganará. Entonces, hay bancos hoy en día que puedan conseguirte 5 o 6. Al menos, absolutamente, hay bancos en los Estados Unidos e incluso en todo el mundo que te ofrecen una tasa de interés del 6 o el 7% sobre tu depósito fijo, pero estos son pequeños bancos regionales. Estos bancos no tienen poder para competir con gigantes como JP Morgan o Chase y, como hemos visto en el caso de Silicon Valley Bank, toda te dará al menos entre un 8 y un 10%, y sabes con certeza que tu dinero no se evaporará a la mañana siguiente solo porque el banco se ha declarado en bancarrota. Si les dijera que todos los bancos en los Estados Unidos o prácticamente en todo el mundo tienen derecho a crear dinero, no me creerían porque eso suena ilegal. El único banco que tiene derecho a imprimir dinero es la Reserva Federal. ¿Por qué? Dado que la FED es parte del gobierno. Por supuesto. Puedes argumentar conmigo que no, la FED es independiente. Por supuesto, es independiente hasta cierto punto, pero es totalmente dirigido por el gobierno y controlado por el gobierno. El presidente de la FED es designado por el presidente de los Estados Unidos, por lo que es semi-independiente, pero al final sirve a los intereses del Estado. Por lo tanto, tiene sentido que la Reserva Federal pueda crear dinero porque es la fuente del dólar. Pero no tiene sentido que todos los bancos comerciales del país puedan imprimir dinero al azar. Sé que suena absurdo, pero así es exactamente como funciona el sistema bancario actual. Si cada banco tiene derecho a crear dinero, entonces la mejor manera de convertirse en millonario sería simplemente abrir un banco y comenzar a imprimir dinero, comenzar a crear dinero. No serás simplemente millonario o multimillonario, literalmente puedes convertirte en billonario y serás la persona más rica del planeta. Lo sé. Suena ilegal, pero así es como. Funcionan todos los bancos en los Estados Unidos o en casi todo el mundo. Permítanme darles un ejemplo para ilustrarles cómo cada banco está creando dinero. Digamos, por ejemplo, que he ahorrado 10,000 y quiero guardarlo en un banco, llamémoslo Banco A. ¿Así que tomaría mis 10,000 y los depositaría en el banco A que crees que va a hacer el banco A con ese dinero? ¿Lo mantendrán en sus reservas? Absolutamente no, porque todos los bancos en Estados Unidos tienen derecho a prestar el 90% de ese dinero a otra persona y pueden mantener solo el 10% de ese dinero en ese banco. Lo que significa que 9,000 de esos 10,000 dólares se prestarán a otra persona, llamémosle John. Entonces, John viene al banco y pide prestados 9,000 de los 10,000 que tú has depositado en ese banco. Supongamos por un momento que la próxima semana iré al banco y retiraré mis 10,000 porque solo los necesito para algo. Así que he retirado mis 10,000 pero John todavía tiene esos 9,000 dólares, lo que significa que el dinero. Total en circulación en este momento no es 10,000 dólares, mis 19,000 se convirtieron mágicamente en 19,000 dólares. Y supongamos por un momento que John va a tomar esos 9,000 y va a un segundo banco, llamemos a ese segundo banco Banco B y deposita esos 9,000. Si alejas el zoom por un momento, descubrirás que la mayor parte del dinero en la economía no existe en absoluto. No es efectivo. No fue impreso por la FED. Fue creado por todos estos bancos comerciales. Ese dinero no existe, simplemente está ahí en las computadoras. Estos son solo dígitos en las computadoras que estos bancos han creado, pero ese dinero no existe en absoluto. Y así es como cada banco en el país o en todo el mundo sigue creando dinero, y ese sistema se conoce como banca de reserva fraccionaria. Era algo realmente difícil de hacer en el pasado porque no teníamos computadoras. En ese entonces, por lo tanto, los bancos mantenían una parte importante del dinero de los depositantes en el banco, además de que la mayoría de estos bancos mantenían una porción bastante buena de oro en su banco para garantizar a las personas que guardan su dinero en ese banco que están seguros. Pero ese ya no es el caso hoy en día. A los bancos ya no se les exige ninguno de esos requisitos. Así que la gente rica entiende que el dinero que tenemos hoy no es real, no existe, podría ser creado por cualquier banco comercial. Por eso la riqueza no es realmente dinero. La riqueza real son los activos que crean constantemente flujo de efectivo.